Cada vez que la miro No sé lo que me pasa Es muy linda y muy hermosa Pero aquí hay un problema Siempre anda coqueteando Porque tiene su hermosura Se parece a una diosa Cuando baila mi ritmo Y yo le digo No seas coqueta, baila, que baila Y todos dicen No seas coqueta, goza, que goza Pero cuando ella llega a una fiesta Es como una baila Todos se quedan mirando Y luego todos le dicen Coqueta, que linda está Como muere la cintura Como goza este ritmo En su modo ella de bailar Yo le digo No seas coqueta, que no se quedó Y todos dicen No seas coqueta, baila, que baila Pero cuando ella llega a una fiesta Se pone a bailar Todos se quedan mirando Y luego todos le dicen Coqueta, que linda está Como muere la cintura Como goza este ritmo En su modo ella de bailar Por favor Yo le digo Me guste Sonido Conface Conface Sonido Sab酷 Conface Conface Conface